Cuando yo era un niño Tomé decisiones que quizá no fueron para mí Pero no me arrepiento porque ahora Somos los que controlamos el barrio Lo es de tan culatiario El que se la trae es sicario Le tumban ese guía y a tu sabiara pa' caso Somos los que controlamos el barrio Lo es de tan culatiario El que se la trae es sicario Le tumban ese guía y a tu sabiara pa' caso No tengo a con el pánico Tienen miedo de escucharme Porque saben que yo los mato sin tener que concentrarme Voy a darle duro y a tu me conoces El andro me está poniendo los mamarratos Con letras crónicas Cuando estoy en la cabina Los alambres de micrófono como que bota chiva Esta está la potencia que le mando la bocina Flow a normal lo que está matando la liga Tienen saben que le miento Tengo un fluido lento Y le cuento duro Agresivo a lo lento Como sea se lo hacemos Estamos parados de son Y la gente sabe que aquí nunca hay miedo Somos los que controlamos el barrio Lo es de tan culatiario El que se la tata es sicario Le chupan ese guía y a tu sabiara pa' caso Somos los que controlamos el barrio Lo es de tan culatiario El que se la tata es sicario Le chupan ese guía y a tu sabiara pa' caso ¿Querían que eso tendrán? ¿Dónde están los que hablan? ¿De chate y van o de verdadero clan? Y mientras yo soy capitán Ustedes panos tendrán Que se arrepentirán Y nuestra lírica no superarán Mierda Dicen que yo no estoy pasado ¿Y quién es ese? Es el andromia de la calle El más pesado Yo se lo dije Que no voy a perder ni una batalla Voy a seguir cambiando, loco Vaya donde vaya Pues toma Es que sueno duro y no te gusta Porque él tiene que sentarte pa' tirar Ni te preocupa, eso te pasa Pues solo en concarte es la puta Y ahora tiene que darle mucho gusto al sacapunta Somos los que controlamos el barrio Lo es de tan culatiario El que se la tata es sicario Le chupan ese guía y a tu sabiara pa' caso Somos los que controlamos el barrio Lo es de tan culatiario El que se la tata es sicario Le chupan ese guía y a tu sabiara pa' caso Toma Oye Y a tu sabi quien es Andromitra El Vigel Bacano La herratura Loco Poniendo reglas en la calle El Antigua Yo cua ok Mi arte de la herratura que lo que Yo Angelo Sandy Marte Collado Alexi Cesar Y el Comando La creta Es que esto es pasado del límite bro El Andromitra De la caña El vivo O me conoce ya Build the universe Oye Vamos a dejar la pista sonar Porque somos los duros No voy a hablar maná Flow water mile music Los verdaderos escritores Suuuu Suuuu Oye que lo que es El trueno a la casa Pa' acabar que lo estamos tocando Como a gusto Desde aquí de la herradura Te no estamos a ver de droga ni nada Lo que estamos es a nivel de atrás De Alexi Yo Aquí llego al amperaje Sin aparataje Y saludo pa'l comando Que se encuentra ahí en la calle Se andróme a la comandación Y venga a ver lo que te traje Lo mío es letra Pero aparataje Si te pones bruto Me hacen pie a voltaje En la herradura Somos dueños en la calle Y no me cojamos para nadie Un saludo pa'l trono De mi parte Yo yo Un cachorro Un cachorro